El mismo cuento, la misma pesadilla Castigado en los cristales de rodillas O no me pillas, te castigan A ver la rosa y clavarte las espinas Saborea la vida y el mundo primo Porque la vida se acaba y el mundo más de lo mismo Tu cuerpo en una zanja, los polos derretidos Se apagan tus latidos en la franja del sonido Activo, desde que era chico Vivo el pico para, por eso estoy en mi sitio Yodo con sodio y coltán con litio El expolio del petróleo por el vicio, el beneficio en óleo Pintaré odio sobre un lienzo Si no venzo me convenzo, hago otro verso Converso a solas conmigo mientras pienso En que hay otro comienzo cuando sale el Lorenzo Que ya tú sabes, todo lo mío pa' ti Que lo que tuve te di, deja de verse la vi Peligroso safari, vida de rally Estilo más recol y me la juego, yo tiro el onlin Me crié en el Buena Vista Dream Team Que te voy a contarte una que contarme a mí Z-U-L-U-V-M-C-Gamón Alarmí Dale la razón, venga, diles que sí Que sí, que sí, que sí, me pongo mami Ellos achanta el mirlo, parezco el endacari Aquí hay que currarlo, no todos salir de party Yo solo pido a Dios, salud para mi familia Y que quién son, son, son la Pili y el Emi Jugando al toque parezco León, el Messi Ragacho, para ser gestosisi Y ya lo dije chulo, gallinas como Maxi Andando por el barrio, hermano, en esta noche oscura Ojos de gato, ocultos en la jungla Cemento y cristal, los problemas se juntan Mis hermanos del rap, esas putas solo chupan No te compares, mala vida a mis andares Con mis compadres no me pidas que yo pare Reventamos los locales, cerramos los bares Jane, el and el faddle, raperos que hay na pares Padre aquí sigo protegiendo a los nuestros Aunque ya no estés en cuerpo, te llevo dentro Tus ideales y siendo como eres Respetando y queriendo a quien me quiere Z-U-L-U, entradas duras Con el David desde niño, mucha altura A mi True, que la amo con locura Es la luz de este alma oscura Que ya tu sato, lo mío pa' ti Que lo que tuve, te di Deja de verse en la beat Peligroso Safari, vida de rally Estilo Marreco y me la juego Yo tiro el onlin Que ya tu sato, lo mío pa' ti Que lo que tuve, te di Deja de verse en la beat Peligroso Safari, vida de rally Estilo Marreco y me la juego Yo tiro el onlin Y yo te robo, Coco De donde acaba el genio A donde empieza el loco Mirada deslumbrada De donde acaba el loco A donde empieza el nada Él se da cuenta y asustado se lamenta Los genios no deben morir ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!